Hola amigos y amigas, yo soy Paulina. Hola mis amigas, yo soy Leonora. Hola mis amigas y amigas, hoy vamos a empezar con Paulina. Hola, mi porta favorita de todo este día es que fuimos al gas, Julio. Y ahorita venimos de regreso. Vamos con el radio feíto. Oh wow, acabo de ver una camioneta. La hechida. Y el perrito en la azotea. A ver si me alcanzan a ver amigos. Yo creo que no lo hicieron bien. Bueno, ahora vamos con Leonora. Mi parte favorita es que fuimos al car junior y eso. Jugamos mucho y nos reímos muchísimo. Y pues también que me comí una hamburguesa. Y también Daniel nos tenía que tomar. Me comí... Me comí... Me comí... Me comí... Me comí... Me comí... Y comí estrellitas de pollo... Y fui a jugar... Y me comí a mamá y papá. Ya, muy bien Daniel. Me comí es el delito. Ya, muy bien. Sí, ya está lee后...